Si tienes algún amor Que el alma te hace doler Si te han roto el corazón Te vamos a decir qué hacer Si tienes algún amor Que el alma te hace doler Si te han roto el corazón Y no lo podés creer Si la estrella se jugó No sabía ni a dónde fue Si se marchitó la flor Te vamos a decir qué hacer Tómate una dosis de chamamé Una sobredosis de chamamé Ven y te moviendo de esta manera Bailando el ritmo de por la arena Tómate una dosis de chamamé Una sobredosis de chamamé Ven y te moviendo de esta manera Que revientes esa bucay Tómate una dosis de chamamé Una sobredosis de chamamé Ven y te moviendo de esta manera Bailando el ritmo de por la arena Tómate una dosis de chamamé Una sobredosis de chamamé Ven y te moviendo de esta manera Bailando el ritmo Tómate una dosis de chamamé De esta manera Tómate una dosis de chamamé Pero eso sí que es una fiesta Muy bueno, felicitaciones Una fiesta total Levantaron con todo al público A los jurados ¿Qué fue eso? Esto es una peña Miren las luces, los globos Me encantó ¿Cómo lo vivieron? Esto es una fiesta Esto es una fiesta Ustedes nos trajeron alegría Esta noche sobre el escenario No nos cuentes que se los llevamos Me encantó Este lo vamos a llevar ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien ¿Cómo puede ser que alegre Tanto los globos a la gente? No, los globos no Nos convertimos en niños La música No, obviamente Fue la combinación De la música alegre Divertida Bailando Y los globos De todo el mundo Se empezó a partir al medio Ya había gente Que ya estaba tirando Pelotazo de voleibol Me encantó Realmente No decepcionan Nunca Siempre que se presentaron Me hicieron divertir muchísimo Hoy no fue la excepción Pero hoy realmente La rompieron Arrancaron una melodía Todo tranquilito Todo balada Y de repente rompieron todo Me encantó Ojalá que la gente los vote Ojalá que los sigan Viendo en muchos escenarios Y les deseo realmente lo mejor Les deseo muchísimo éxito Y ojalá que los pueda volver a ver Vamos arriba Claudia, vos también Estabas como loca Como loca La comadreja Como globos Enloquecida Realmente Este grupo Podría decir Que ya no me sorprende Porque trajeron excelencia Desde su primera participación Pero sí Realmente sorprenden Cada vez que vienen A este escenario Excelencia En cada una de sus presentaciones Calidad Una banda que suena como loco Alegría Y creo que estamos Tal vez me equivoque Frente a uno de los posibles ganadores De este certamen Si querés que en la final Ellos levanten Polvadera Entonces tenés que votar Los mandá levantando Al 70-20 Muchas felicitaciones Muchísimas gracias A nosotros nos encantó Ahora el público Nos tiene que votar Muchas gracias Bueno, muchas gracias a usted Wow Nananananananananana Nananananananana Nananananana Spread it like peanut butter jelly Do it like I owe you some money 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 Money